¡Sí! Soy Mateito, ¿eh? Sí, sí, ya sé que soy Mateo, pero necesito hablar con vos. ¡Oh! No, no traes, por favor. ¡Pasa, pasa, pasa! Bueno, está bien. Necesito hablar con vos, yo sé que vos sos muy buena persona, necesito... No, sí, por eso sí. Este... ¿Qué te conté? Tu hermano. No, no sé, me trata de tonta. Primero me recibe en su casa, me cuida, parece que me quiere, se acuesta conmigo. ¡Oh! Sí, ya te volteó, ya... Él es así, ¿viste? Siempre a todas les hace lo mismo. Pero en un momento lo invidí, pero a veces digo... ¿O bien? No, porque después lo vi con Ámbar, ¿entendés? Y necesito tu ayuda, necesito, si vos podés, hablar con él. Sí, mirá, me encantaría ese, pero la verdad que en este momento estuviese como ocupado. En otro momento, si quieres... No, 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 en otro momento no puede, tiene que ser ahora. Por favor, dame una mano. Aunque sea, dame algo para tomar fuerte, para calmar un poco la angustia, ¿viste? Por eso sí, mamá siempre la guarda acá, ¿viste? Cuando se empera de noche, se agarra un pedo y... Eso, perfecto. Te prendes un fósforo encima, ¡plum! Explota, ¿eh? Ahora es que te... Toma. Tómatelo todo y... ¿Acá? Sí, mientras menos tomes, mamá, mejor, tómatelo todo, así que... Bueno, te voy a agarrar un bolsito entonces a vos también. No, 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 pero, 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 pero... Sí, porque me parece que vos también sufrís por amor, digo, se te nota que estás como muy enamorado de Lara, debe ser un garrón, ser amante... No, amante, no, no, amante, no, no, no me permite... No, te iba a encerrar en el baño. Ni eso entonces, ni... No, me pego las duchas de tres horas. Ah, claro, no. No, entonces, con más razón, hagamos esto juntos. Ahoguemos pena juntos. Y vamos, tío, tío. Vamos, ¿eh? Baratito, baratito. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Ya estás borracho? No, me acabo de tirar un pedo, así como... Ay, lo legué con todo. Bueno, esto es digestivo. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué ojito que tenés, no? ¿Qué siempre te lo iba a decir? Son para verte mejor. Ay, como el lobo, dicen que el lobo... Sí, como el lobo. No te das cuenta que sos un poquito ingenuo, que nos están tratando por tontos, que... ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Quién es? Lara, por ejemplo, te tiene de acá para allá. Es a Lara. Sí, te tiene de acá para allá, pero Camilo no lo deja. ¿Ese Camilo? No. Por otro lado está Ámbar. Sí, está Ámbar. Sí, que es una metida y me quiere separar todo el tiempo de Renzo. Sí, y ese es Renzo. Sí, y Renzo. Y Renzo. Ese es Renzo. Trema. Le dijo así, no te vayas porque... ¿Dónde está el teléfono? No te digo, mirá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo conocés? ¿La foto? Mateo, hermanito querido, hermoso, ¿por qué no venís? Porque me parece que dos mamás para mí es demasiado. Dice que no fue con dos mamis. Nunca fue muy familiero. Bueno, me tengo que ir. No, no, no. ¿Cómo te vas a ir con él? Que te trata de inferior todo el tiempo. ¿Cómo vas a tratar de inferior? Eso era antes, ahora que soy el número uno contador de la Argentina. Ni de la empresa ni te digo. Te miente, te miente. No te das cuenta que te miente. Vos no sabés la cantidad de cosas horribles que me decía de vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te dice? No, no, no. No, decime qué te dice. No, no quiero repetir esas cosas. No, 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 no voy nada, no voy nada, saca esa mierda, no voy. Bueno, sí, prendemos por la venganza. ¿Cuál va a ser nuestra venganza? ¿Cuál va a ser? Decime, ¿qué me hace la venganza? No me quiero ni imaginar las cosas que te dicen. Tenemos que empezar uniéndonos. ¿Y cómo nos unimos? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí. No, no, ¿sabés qué? ¿Qué? Esto se está poniendo más oscurito. De amarillo a amarillo patito. No, no, no. Me parece que no, no, no estaría, no estaría nada bien porque, porque yo soy un hombre de una sola mujer, ¿viste? Que no, no puedo. Yo estoy enamorado de Lara y no funciono con otra mujer. No, 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 no. Pucha, ponés a moverte que, escuchá. ¿Quieres que te cante? Cantame. Oh, mamá. Y aunque quieran quitarme la voz. No, te lo dijimos, te lo dijimos, Maurito. Lo traicionaron, ni te pusieron, Mauro, no te pusieron. Querías jugar partidos importantes, no los jugabas. Querías ganar cosas importantes, no las ganaste. Lo traicionaste a todos. Por plata que no necesitabas. Te quedaste solito así. Hola, ¿cómo te va bien? ¿Viste lo que hizo este pibe, este pibe Maurito? No lo pusieron. No vengas nunca más, Maurito. Hola.